¡Qué obole, pichis confis! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavid Y el día de hoy, mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks Estamos en un nuevo gameplay de Rock Company Y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura El día de hoy chicos, vamos a hablar acerca del nerfeo Que le van a hacer ya sea bien a lo que son las armas cuerpo a cuerpo Y es que la verdad, pues bueno, mucha gente como que no le pareció De hecho, me incluyo dentro de esa gente que no le pareció ya sea bien lo que es este pequeño cambio Pero, pues bueno chicos, no es tan malo No es tan malo como lo habían dicho o no es tan malo como lo han venido diciendo De hecho, uno de mis suscriptores de aquí de YouTube que está ahí en Discord Que le mando un súper saludote a mi querido Demonios Mi querido 10 Demonios, le mando un besito en su nalguita derecha Porque luego dice que no lo saludo Así es de que, pues bueno, el punto es chicos De que, pues bueno, nos había comentado que precisamente ya se había llegado A lo que era el nerfeo de las armas cuerpo a cuerpo Que en este caso, pues bueno, hablando todas en general Tanto el VAT, lo que es el hacha, la katana y el cuchillo de Kestrel Pues bueno, básicamente todos iban a sufrir un nerfeo Y bueno, precisamente estamos viendo un gameplay chicos En una partidita de asalto de fondo Espero que les guste, que la disfruten Mientras platicamos acerca de este rollo Que, pues bueno, espero no tardarme bastante Y pues bueno, de una vez vamos a comenzar chicos Y primeramente les voy a mostrar lo que es esta imagen En donde, pues bueno, primeramente nos están mostrando Que, pues realmente nos van a nerfear lo que es el cuchillo Bueno, en este caso lo que es el arma cuerpo a cuerpo Nos van a nerfear todos Básicamente le van a bajar de 100 Le van a bajar a 75 De, en este caso de, ¿cómo se llama? De 100 a 75 de daño Perdón, se me fue la onda Lo van a bajar de 100 a 75 de daño Lo cual, pues bueno, obviamente no a todos les parece Muy bueno, la verdad No a todo mundo les gusta este tipo de situaciones Pero, pues bueno, digamos de alguna manera Es lo que hay chicos La comunidad se ha estado quejando pues bastante Pero, pues bueno, yo creo que de alguna manera Pues bueno, igual y puede que no No nos afecte tanto Y ahorita vamos a ver precisamente el por qué Muy bien Después vamos a la siguiente imagen chicos Vamos a la siguiente imagen Que en la cual nos dice que, pues bueno Básicamente lo que es en cuestión de El arma cuerpo a cuerpo vaya Muchos jugadores lo ocupan Y que, pues bueno, hay algunos Los cuales están adquiriendo bastante habilidad En cuestión de lo que es el arma cuerpo a cuerpo Que están teniendo muchas más kills Con el arma cuerpo a cuerpo Que si estuvieran jugando con un arma normal Entonces, que también eso equivale O también eso apunta a que, pues bueno Obviamente sufran lo que es el nerfeo Este tipo de armas Entonces, pues bueno La verdad es de que si es cierto Hay que tomar en cuenta que hay jugadores Que se la pasan jugando nada más Con el arma cuerpo a cuerpo Obviamente, obviamente se la pasan jugando Con el arma cuerpo a cuerpo Siempre y cuando tú les dejes recuperar El arma cuerpo a cuerpo Entonces, la verdad Desde mi punto de vista Siento que es un arma muy buena Para poderte defender Cuando te quedas tú solo Bueno, más que nada Lo que es en las partidas Que yo juego de Ranked En Demolición Cuando me llego a quedar yo solo Contra tres jugadores O contra dos Pues bueno, la verdad es de que El arma cuerpo a cuerpo De alguna forma Pues si te sirve un buen Porque con una sola Con un hacha O con el Bat O en este caso Con lo que es la Katana O el cuchillo de Kestrel Pues bueno, bajas a uno Y ya nada más te quedarías Uno contra uno Lo cual, pues bueno Creo que entre comillas Es un poco más fácil Poder ganar un uno contra uno Que un uno contra dos Entonces Pues bueno Por ese lado De alguna manera se entiende Pero por otro lado También es así como que Siento que la comunidad Se está volviendo Muy muy chillona Sinceramente Porque pues bueno Hay que tomar en cuenta Que hay muchos niños Jugando el juego Y que pues bueno De alguna manera Pues no Obviamente Pues no hacen nada No pueden matar a nadie Y encima de todo Todavía los bajas Con el arma cuerpo a cuerpo Pues así como que van chillando Y se van y se quejan De que pues el arma Cuerpo a cuerpo Entonces como yo siempre Lo he dicho chicos La verdad Como yo siempre lo he dicho Así nerfen el arma Y que te hagan 5 de daño Simplemente si eres malo Eres malo y tan tan O sea Es que no importa el arma Que la nerfen Todas las veces que tú quieras Porque realmente No eres bueno jugando Y la pueden nerfear Todas las veces Puedes ir chillando Con la gente de Jairus Studios O con cualquier otro juego Puedes ir chillando A que nerfen el arma Y aunque la dejen Casi obsoleta De todas maneras Te van a seguir matando Porque realmente No le dedicas tiempo Al juego Así de simple señores No crean que todos Los que jugamos En Rogue Company No crean que todos Agarramos y empezamos ya Sabiendo como disparar Y como arrojar El arma cuerpo a cuerpo Y las distancias Y como arrojarlo Más lejos O sea Todo eso lo tuvimos Que aprender Conforme pasaba Los días Vaya no Todo eso lo tuvimos Que aprender Conforme pasaban los días Pero bueno Hay gente que no lo ve así Hay gente que quieren Que les nerfen las armas Porque de plano Están muy rotas Entonces Y luego tantito Se van de chillones La gente que no mata A nadie Y luego tantito Son la gente Que sube el contenido Diciendo todo el tiempo Que todos los personajes Que todas las armas Que todo lo que hay en el juego Está súper roto Entonces realmente Realmente eso nada más Lo hacen por ganar vistas O sea La verdad chicos Hay que ser sinceros Yo por lo menos Yo no me gusta subir un video Porque un arma Está rota Porque esto está roto Que porque el personaje Está roto Que porque aquello Está roto Que porque corre muy rápido Y está roto Que porque se mueve muy rápido Y está roto O sea Es que realmente Yo no subo nada De esos videos Si ustedes han dado cuenta Yo no subo videos De que si el arma está rota Que si está muy OP Que si esto Que si el otro Que si aquello O sea Yo realmente nada más Subo gameplays informativos Y donde me dedico A jugar tan tan Entonces En ese aspecto chicos Pues bueno Vamos a ver lo que es Un pedazo Bueno en este caso Una imagen Les voy a poner una imagen En donde pues bueno Obviamente ya nerfearon Lo que es el arma Cuerpo a cuerpo Que pues bueno Estamos viendo Lo que es en la tienda Pero el cual nos comenta Que pues bueno Obviamente para tener Un mayor daño Arrojadizo Para poder tener Un mayor daño Arrojadizo Pues hay que tener Lo que es el arma Cuerpo a cuerpo A los dos niveles Para que de esa manera Pueda seguir bajando Ya sea bien De un solo lance Vaya si usted lo Quieres ver así Y les voy a poner Este pedazo Precisamente de video Les voy a poner Este pedacito de video En el cual nos muestra Que ya una vez Estando lo que es El arma a nivel 2 Puede seguir bajando Ya sea bien de una Entonces Que quiere decir esto Si la nerfearon Ya si no Si no subes el arma Cuerpo a cuerpo A nivel 2 Entonces no los vas A bajar de una Nada más les vas a bajar 70 de vida O 75 Y ya no les vas a poder Hacer absolutamente nada Bueno en este caso Pues dispararles Y nada más Terminando Terminar de rematarlos Pero En este caso Pues bueno Si tu subes Lo que es el arma Cuerpo a cuerpo A nivel 2 Pues obviamente Todavía vamos a seguir Bajando ya sea bien De una Con lo que es El arma Cuerpo a cuerpo Entonces Básicamente Si hubo un nerfeo Pero no hubo un nerfeo En cuestión de que Le quitaron Todo el daño Y que aunque la tengas A nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Aún así vas a seguir Nada más Quitándoles Determinada cantidad De vida No Entonces Simplemente Que si el arma El arma cuerpo a cuerpo No la tienes Al nivel máximo No vas a poder Bajar de una O no los vas a poder Noquear de un solo Lance Por así decirlo Entonces Si no la tienes A nivel 2 La lanzas Le quita 70 de vida Y encima de todo Le tienes que volver a disparar Para poderlo Noquear Y dejarlo en el piso Ahora que si lo tienes Al nivel máximo Lo que es el arma Cuerpo a cuerpo Pues obviamente Lo vamos a poder Seguir lanzando Y los vamos a seguir Bajando de una Así como lo vieron Allí en el video Mostrándonos que Pues bueno Ya lo tiene a nivel 2 Y puede seguir bajando Ya sea bien De una Ok Entonces En este último video Nos dice que precisamente Hay que Aumentar lo que es el daño Obviamente va Si tu aumentas A nivel 2 Lo que es el daño Obviamente va a aumentar Este A 40 A 40 Creo Que se sube a 40 Y pues bueno Obviamente ya con el daño Que tiene con el lance Pues obviamente Ya los bajas De una sola Ok Así es de que Pues bueno chicos Para toda esa gente Que andaba chillando Que pues bueno Nerfieran el arma Cuerpo a cuerpo Pues si la nerfieron Pero no como ustedes querían Así es de que Se la pelambres Como decimos aquí en México Y no porque No quiero decir otra palabra Pero se la pelambres Así es de que Pues bueno Simplemente Dedíquenle tiempo al juego Chicos Si traten de ser mejores Traten de mejorar En sus puntos Así Donde crean Que están fallando Pues bueno Entonces hay que mejorar Con todo eso Simplemente Si yo veo Que mi puntería Está del nabo Pues entonces Mueve la sensibilidad Busca tu sensibilidad Perfecta Con la cual Tú te sientas a gusto Si en este caso Te enoja Que los demás Jueguen con el arma Cuerpo a cuerpo Y te bajen de una Con el arma Cuerpo a cuerpo Pues entonces Ponte a jugar Con el arma Cuerpo a cuerpo Ponte a mejorar Ponte a calcular Las distancias Las alturas Y todo eso Y entonces Ya después Les das en su mauser Con lo que es El arma Cuerpo a cuerpo Entonces De verdad chicos Es más fácil Que tú le dediques Tiempo al juego Para poder aprender Para poder mejorar Que le estar yendo De chillón Ahí a cada rato Que es que nerfealo Y es que nerfealo Y es que está roto Y es que bla 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 Todo eso Así es de que Pues bueno chicos La verdad Es de que Pues bueno Por una parte Pues si estuvo bien Que la nerfearan Por una parte Estuvo bien Que la nerfearan Pero pues bueno De cualquier manera La ponemos a nivel 2 Y pues bueno La podemos seguir ocupando Como si fuera nada más De un solo tiro O en este caso De un solo lance Y los noqueamos Así es de que Creo yo Que por lo menos El nerfeo No fue tan grave Como realmente Muchos lo empezaron A comentar O bueno No sé si muchos Lo comentaron Pero a mi me lo comentó Mi querido demonios Y cuando me dijo eso Yo si me espanté Me enojé y todo Pero yo después Cuando vi el video Dije a ver Espérate Esto no es así Esto es así 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 Entonces pues bueno Si la nerfearon Pero no del todo Así es de que Pues bueno Ahora si quieres Noquear A otro contrincante Bueno En este caso Al otro equipo Al enemigo del otro equipo Pues bueno Obviamente tienes que tener A nivel 2 Lo que es el arma Cuerpo a cuerpo Para que lo puedas Noquear De una sola Muy bien Así es de que Pues bueno chicos Espero les haya servido Lo que es este videito Espero que les haya gustado Los dejo con el resto Del gameplay Que este si no tiene Voz, narración Ni nada Así es de que Es el puro solo gameplay Pero pues bueno Ya va a terminar la partiduca Así es de que Pues bueno Espero que les guste Espero me puedan apoyar Con ese like Todo ricolino Que ya saben Que se agradece Un montonazo Y me ayuda A seguir creciendo En esta plata Forma del inamundo Así es de que Así es de que Pues bueno chicos Muchísimas gracias A toda la gente Que se sigue suscribiendo A toda la gente Que sigue dejando Su super like Se agradece Un montonazo Y pues bueno Yo soy el Chavit Y nos estamos viendo Hasta la próxima Let's go team Right here Right here Oh he's slow as fuck He's gonna throw us Man man Utility out We have to 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 Objective lost This is what I do He's in the bottom Bottom of the deck I'm good I'm good Enemies are out of reinforcement You okay Thanks Back on Oh we got They're practically boiling We have to We have to We have to We have to